¡Suscríbete! 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 que sea siempre a mi cielo nos tendremos hay dentro y en vuelo de buenas ilusiones de finera creo que olvide olvidarte なんICA yo olvide olvidanzas de la piedra tengo un tipo deieurs olvidee quiero olvidanzas de la piedra así que se diste ¡Gracias! y me voy a seguir, pero no voy a ir, no voy a seguir y me voy a seguir, aquí voy a seguir y me voy a seguir ¡Gracias!